Hola, hola, hola. ¿Qué tal amigos de Camino al Mundo? No pudimos resistir la tentación. Hace cinco minutos solamente salimos desde la ciudad de Linz y aquí nos encontramos con Teo que va encontrándole la vuelta. Mira a los abuelos cómo te miran. ¡Vamos a la Argentina y a la Chile! ¡Un viaje bien a la España! ¡Ja, ja, ja! Dos abuelos que miraban con muchísima curiosidad. Querían saber qué estábamos haciendo. ¡Tío! ¡Tío! Y este que se está divirtiendo un montón en este arco iris de la... esta parte de Linz que es en las afueras donde hay un supermercado Ebru Spar en una especie de mall. ha empezado a buscar algo fresco, un jugo. Y nosotros estamos disfrutando un momento. Perdón que se dejaron de ver ahora en las cámaras. A ver, a ver, Teo. Ahí va midiendo despacito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo disfruta ese muchacho! Esa parada técnica. Teo, nunca tuviste una parada técnica así, ¿eh? Yo no sé si tu papá se va a animar a hacer lo mismo. ¿Estás con frío? ¿Qué? ¿Haces frío? Un poquito. Un poquito, pero te gusta, por eso lo hiciste. ¿Lo vas a hacer de vuelta o no? Si tenés ganas, ¿eh? Encima, caminando sobre las piedras. ¿Cómo está caminar sobre esas piedras? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¿Eso hace? Bueno, Ciudad de Lins, gente. ¡Quiero marca! Una ciudad que se esfuerza hace un montón por mostrar su mejor versión. Es una ciudad que combina mucha historia. Entre esas es la historia del hombre del bigoto corto. Y por eso también, entre los austríacos en general, nos entrenamos ayer que no goza de muy buena reputación. Cuando vos decís, soy de Lins, vivo en Lins. Bueno, aunque aquí es una ciudad de la música, el arte, y han dejado atrás esa parte de la historia. Ahí el teo se está colocando la camiseta. ¿No querés más, entonces? Después. Después, bueno. Ahora va en rápido a buscar a mamá. Ajá, bueno. Dice que va rápido a buscar a su mamá. Al supermarket. ¿Vas así nomás, descalzo? ¿Qué? ¿Vas así nomás, descalzo? Descalzo, no. Eso no se puede hacer. Ah, ok. Creo. No, no se puede, ¿no? No, no, no. Bueno, esta es la bicicenda. Vamos a pasar por ahí. Estas son las indicaciones. Por ejemplo, Ottensheim, 6 kilómetros, a Schauwanderdano. Me parece que hoy vamos hacia ese lugar. No tenemos todavía alojamiento. Ya veremos qué sucede, pero quizás encontremos algún camping. Y las condiciones de la ruta aquí son moderadas. Subidas y bajadas, pero dependientes relativamente suaves. El día más duro va a ser el día de mañana. Y seguramente no tengamos mucha motivación para filmar. Así que, nada, estas son las historias que tenemos para contarles. Diez días en el camino llevamos. Somos una familia de Argentina y Chile, o de Chile y Argentina. Si lo quieren ver desde esa perspectiva. Leo nació en Capilla del Señor, en el Hospital San José, en el Partido de Exaltación de la Cruz. Fíjense qué peso lleva sobre la espalda. Somos religiosos, pero normales. O sea, vamos a misa muy de vez en cuando, honestamente. Pero sí rezamos en la semana algunas veces. Y también los dos pertenecemos a la religión católica. Y creemos que es bueno también transmitírselo a nuestro hijo. Así que les contamos las historias de Jesús y demás cuestiones. Cuando podemos, cuando encontramos algún momento o encontramos algún buen material de acuerdo. Aquí vamos por las rutas que nos van también recomendando. Porque si bien tenemos una ruta planificada de aproximadamente 5.000 kilómetros. Si vemos que hay una dificultad que no podremos sortear. Preferimos hacer un poco más. Y de esa manera estar como más seguros. Este es el bar externo de lo que vemos aquí. Que es una especie de heladería, pareciera ser. Y allí está el... Ah, es como un lugar de cocina italiana. Y allí está el supermercado donde la señora Cranjón. Nos ponemos un poquitito a la sombra porque la verdad que hace mucho, mucho calor. Y le mostramos el entorno desde la perspectiva de esta galería. Así que bueno gente, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Yo te voy a ver si en... ¿Qué es hoy? También te voy a ver si entro unos minutos al super aquí. No hay que ser muy meticuloso con el tema de seguridad porque no hace falta. Y allí está. Prácticamente en la caja. Pagando. Hay un señor que se ocultó. Ah, no sé por qué. Este... Bueno, y nos vamos... Shopping. Hay shopping y nos vamos yendo después de un ratito de shopping. Gracias gente por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Les mostramos de paso algunos servicios. Esto es Camino al Mundo. Las pueden seguir en todas las redes sociales donde ustedes quieran. Y nos vemos en el próximo video de un supermercado.